Música A huevo pinche tinso, ya despertó el tinso, dice ponte esa porque hay personalidades que han cambiado su vida hay personalidades que ahora ya son otras personas y eso es un uso muy grande porque hemos visto muchos cambios como el Chayal, ya se porta bien, ya no se droga, ya no toma, ya no es infiel, ya no es gay, ya es aquel A huevo, vamos a bailar, esto es Adolfo Echeverría Música Esa canción viene en el compacto del Chayal que acabas de regalar Miren tu disco pinche Chayal Gracias El chayal para mi compañera Peque La Peque Y el mayorezo Y su pequito Para Estreita de Santa López y el pibe de Jesús El Cecilio Callejón 57 Vuela mi palomita, ve y dile que yo la quiero Dile que la quiero Dile que ni un... Para Karencita Palos de la Hermita Zaragoza Nos vemos el 15 de septiembre Todo gratis Tú no tienes la culpa de mi fatal desventura Palomar un saludo para Jessy Vargas Hoy es un cumpleaños Que le pongas la... ¿Cuál? Tal mañanita Yo por favor se lo pido Para la explosión simonera Explosión cubana Yo viviré arrepentido Para Marta de la Guerrero Esta noche presente Mi tira la llague La calle Yo viviré arrepentido El mate El mate y la calle Para Marta de la Callejón 57 Yo viviré arrepentido La chica clave Para Marta de la Callejón 57 Mi carencita Chica Mora La máxima autoridad Digo Zamora Para Román Zameñevo Puro peñoncito Señora papá El garpa rumbero Para Javi de la Morelos Dile que ni un momento la borro de mi memoria Para la barba de Culhuacán Los Campos Allá para el Juan Lomón Centriano y el Mediomix Simón romperos de Marajón Sí, 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 Boney Tú no tienes la culpa De mi fatal desventud Para la señorita Galletite Que iba a ser mi prima Lástima Para el cabalco, el gallo Esa ya es una minche gracia La barba de ese agarco El perro Los claudios de arbolillos Para el todito Y mi compadre Copetes Allá en la noche Esta noche para el famoso Cachis El Pomba La 5 de mayo Para la tremendísima Javiola Y la unita fuerte a ver Yo viviría arrepentido Esta noche para el tío Andrés Allá en la torre 2 Yo viviría arrepentido Puro corregido y aumentado André Tirso Sí, 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 Boney Esta noche para los caperetis La máquina destructora La chica de Santa Bárbara ¿Quién es el pitufo? Allá vende Vuela mi palomita Y dile que yo la quiero Dile que en un momento La pérdida que me perdone Para Paty Y compadre Lupe Salud para la veneración Hinares Beto Marquitos Rayos Simán Virgoni La banda San Juanera La banda San Juanera ¿Qué cosa? Ahora mi niña Sharoncita Va a quedar en familia Sharoncita Este David las estrellas de Cuba Y mi nena la nena Ay nena Vamos a hablar Para la banda de los lavaderos De Santiago Isacarco ¿Qué dice? Dile que en un momento La borro de mi memoria Ay nena Dile que me perdone Yo por favor se lo pido Salud para la familia Sopansi El Kiko Richard Andrés El Copete de la noche Los Sopansi 24 de Centeno El Ciboreo y el Barraco Los Junior Rivo Latino El Anse Allá en la Merced Que me perdone Yo por favor se lo pido Dime Dile que eternamente Yo viviré arrepentido ¿Qué dice? Oh, Lenonay Yo viviré arrepentido Esta noche para mi compadre César César Yesca Iván Yesca Alex Yesca Edgar Yesca Simulamu Yesca Yo viviré arrepentido Para los chineros de la noche De parte del Chayán Que también el chileno Los dos se hagan cuento Yo viviré arrepentido Para Julio Burgos Para toda la esencia del sabor Que bueno pues hoy Los acompañan en este Mujerimento Donde casi casi Se nos viene el tiempo encima Dime Dime